Este es el programa número 14 de Noches de Espera Estoy segura que usted habrá hecho como yo algunas promesas propias de cumplir en el 2023 A veces nuestras expectativas para el año que empieza es muy alta y otras veces es muy baja ¿Cómo poder saber de lo que podemos lograr? ¿Cómo podemos saber de lo que podemos cumplir en el 2023? Bueno, primero Dios no es hombre para mentirnos Dios tiene muchas promesas para nosotros, más de 3.500 Y Él no es hombre para mentir Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos con la ayuda del Señor Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos con Dios Tuve la oportunidad de trabajar para una compañía que trabajaba a su vez para las cortes Con personas que estaban en probatoria, habían errado en la vida y estuvieron presos En general era angermen, problemas de ira Tengo la oportunidad de trabajar para una compañía que trabajaba con las caras en la corte Las personas que hicieron errores y estaban en la caja, en la probación, etc. Esas personas no pueden controlar ellos mismos Ese tipo de personas no pueden controlar sus propias actitudes Muchos de nosotros, a veces, dicen que yo soy el control ¿Cuántas veces nosotros decimos yo no tengo control? No podemos controlar a otros Nosotros no podemos controlar a otros Puedes ayudar a alguien, puedes traer el agua con el vaso y todo Pero si las personas que quieran beberlo, no puedes hacer nada Nosotros podemos ayudar a alguien, tú le brindas el vaso de agua Pero si él no quiere tomarla, a pesar de que está 30 A pesar de que tiene sed, no podemos hacer nada Por eso hay que basarse y atarse y agarrarse firme de las promesas de Dios Esta es la razón por la que tenemos que ponerle una roca Lo que no cambia es la promesa de Dios Tenemos tantas promesas hermosas, esto es solo una Son cinco muy importantes, incluyendo la roca romana Son cinco muy importantes también, desde el punto de vista mío Y de muchos otros pastores, ideólogos, etc. Como por ejemplo, el camino de romanos Todos los puntos donde nos hablan de la salvación Y de las promesas de Dios Que, bueno, la salvación es una promesa, ¿verdad? Y aquí lo voy a poner en pantalla Voy a ponerlo en pantalla Dios conoce nuestros corazones Dios conoce nuestro corazón Sabes lo que pasó en el pasado, lo que pasó en la prisión Y lo que va a pasar en el futuro Él sabe lo que nos pasó, lo que nos está pasando Y lo que nos va a pasar Nuestra misión es tener fe y creer en su palabra Es lo único que nos pide Él solo pide tener fe y creer en su promesa y el mundo Dice, only he asked from us, from our heart Lo único que quiere es nuestro corazón Cuando tú actúas de buena fe y con tu corazón Y la gente no lo quiere recibir Pues, sigue en el end Sometimes we're acting with faith And we put your heart in other people And the people doesn't appreciate Well, that's fine, move forward Take the God's promise in your hand One of the key, I believe, is be temple Una de las claves, yo creo, que es ser agradecidos Cuando tú te despiertas, dices, thank you Lord for this day When you wake up, tú dices, gracias Dios por este día Tienes un techo en tu cabeza y comida en la mesa, eres bendecido Muchas personas en el mundo esta noche van a irse sin comer y sin agua potada So many people on the world is going to be on bed or eat a bed tonight Without food and without clear water I travel enough to see other countries to see how blessed you are Viajé ahí lo bastante para saber qué bendecidos son Eso no quiere decir bajar las expectativas Eso no quiere decir igualar hacia abajo No, todo lo contrario Dios nos habla de la riqueza God talking about money almost in the whole Bible The money is not bad El dinero no es malo Lo que es malo es lo que hacemos con él The bad thing is what we do with money Where is your wallet is your heart Donde está tu billetera está tu corazón Muchos de los que hemos tenido que emigrar No ha sido porque nos llevábamos mal con la suegra Con un hermano, con un primo Muchos emigramos porque teníamos otras expectativas financieras Generalmente para ayudar a nuestras familias y otras personas Many of whom we are emigrant Is because we have another expectation To help our families and other people And ourselves of course Others have to flee because the government probably kill or put it in shill Otros han tenido que partir de sus propias patrias Porque iban a estar presos por el gobierno por pensar diferente Hay una lengua universal que Dios entiende Que es la de tu corazón Tu verdadero corazón es lo que Dios quiere The universal language for God is your heart I know you can speak four or five languages I can understand a few And if I go to another country If I say this Or I say this Or I say this Everybody understand what I try to say Si tu vas a otros países Si tu dices un café O dices stop para O dices hola o chao La gente te va a entender por tu body language Por tu lenguaje corporal Dios no necesita nada más que nuestro corazón y nuestro pensamiento Dios no necesita nada más que nuestro corazón y nuestro pensamiento Esto es universal en cualquier país o del mundo Esto es universal en cualquier país del mundo Nosotros en esta radio hemos tenido reportajes y videos de pastores Que habían desaparecido y estábamos pidiendo a Dios por ellos por meses Porque el problema con Afganistán y la frontera y las guerras estaban siendo perseguidos y debían ocultarse Tenemos un pastor aquí que estaba perseguido Y estábamos muy preocupados y estábamos pregando por él Porque la guerra con Afganistán y las personas que creen en Dios tienen grandes problemas A veces nos comprimimos porque mi casa es un poco caliente, es un poco caliente O esta casa no es confortable Tienes que ver donde otros pastores spread las palabras de Dios Y de nuevo, esto no es igualdad, esto no es bajar tu expectativas Esto es para valorar lo que tenemos Usted tiene que ver donde se profesa la palabra de Dios en otras partes del mundo A veces nos quejamos que está muy caliente, que está muy frío, que la silla no es incómoda Pero esto no quiere decir que tenemos que ponerlo abajo, nuestras expectativas O quizás igualar para abajo Esto es para apreciar lo que tenemos Hay un pastor cubano, otro venezolano, otro de Pakistán Gente que nos ha confesado en privado que tienen ese celular free flat Y algunos que pueden agarrar la internet Nos escuchan escondidos con un solo celular y una sola Biblia Nos escuchan escondidos en un solo Y como dije en el programa número 13, si Dios nos da este broadcast tenemos que usarlo de la mejor manera Y como dije en el programa número 13, si Dios nos da este broadcast tenemos que usarlo de la mejor manera Y nos da la oportunidad a todos los que quieran hablar acerca de Cristo Nosotros le damos la oportunidad a todos aquellos que quieran hablar acerca de Cristo El mundo necesita al Cristo Yo recuerdo mis primeras épocas de maestra rural donde a veces teníamos que llegar a caballo para poder dar las clases a esos niños pobres Lo primero que hacíamos es darle comida porque nadie puede aprender cuando está hambriento Nuestros niños, muchos, fueron pasados debido a la hambre Muchos de nuestros alumnos se desmayaban de hambre delante de nosotros Yo recuerdo el cariño de esos niños, nunca me voy a olvidar de esos besos pecoteados y esas caritas sucias Nunca voy a olvidar que los niños, los estudiantes con las manos de los estilos y los besos y el amor que pueden mostrar con ninguna reserva Tengo enormes recuerdos, tengo enormes recuerdos de esos momentos de mi vida Dios puso en mi corazón tantos proyectos para ayudar a las personas Dios puso en mi corazón un montón de proyectos para ayudar a las personas Le pido a Él que me dé las fuerzas y más ideas y las finanzas para poder lograrlos Porque le pido a Él que me da más fuerza, más finanzas y más ideas para lograr el sueño que tengo Por ahora uso lo que tengo, uso este broadcast Por ahora uso esto que tengo, que es este broadcast Digo la oportunidad a todos que quieren hablar sobre eso Tengo un paquete muy, muy buen paquete para spread the God word all over the world Nosotros tenemos muchos paquetes accesibles para esparcir la palabra de Dios alrededor de todo el mundo Si recuerdan el programa número 13, el último que hicimos la semana anterior Hablé de la palabra del año que era Reach o Alcanzar Reach o Alcanzar El versículo de este año para mí es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El versículo de este año es Los dejo con este pensamiento de las promesas divinas No sea muy estricto con sus propias promesas para este año Tampoco sea muy débil Pero haga cosas razonables que pueda cumplir Porque si yo en este momento pido ir a la luna, cosa que me encantaría En este momento no puedo hacerlo Quizás algún día, ¿verdad? Y si te pido por las promesas que tú podías cumplir Porque si tú vas a ir a la luna, te vas a ir a la luna, esto no es nada Y si vas a ir a la luna, te vas a ser frustrante porque no puedes cumplir Por ejemplo, si quieres ir a la luna, ahora no es posible ¿Por qué voy a ser frustrante? Es algo que me gusta hacer, ¿verdad? No sé, quizás puedo hacerlo. Pero no ahora mismo. Mira lo que tienes, como a David. Tienes como a David. Con una roca. Y ganó. Con Dios, todo es posible. Como David, que tenía esa onda, miró al gigante, tiró, le pegó y ganó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. A veces Dios nos usa como arcos, y a veces Dios nos usa como flechas. Dios a veces nos usa como un arco, y a veces como un arco. Cuando eres un arco, te empiezas a alguien para ir adelante. Cuando Dios te usa como arco, estás ayudando al otro que vaya hacia adelante. Y cuando te usa como flecha, y cuando Dios te usa como un arco, es porque tienes que hacer el trabajo. es porque tú tienes que hacer el trabajo. Como ahora mismo, hago lo mejor que puedo para ser un arco y un arco para otros. Como ahora mismo. Hago lo mejor que puedo para hacer flechas y para hacer arco para otros. Así nos ayudamos entre todos. Que tengas un muy feliz 2023. Y recuerda que las promesas de Dios no cambian. Así que agárrate de ella como esta. Y recuerda que las promesas de Dios no cambian. Así que agárrate las promesas de Dios, como esta. que no sonidísimas. No. Es que es lo mucho que están vendidos. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!